con políticos con quien vamos a sentarnos ahora, Jonathan. Con los posibles encuestradores, yo no sé si será así. Tenemos a don Mario Redondo, del Partido de Alianza Demócrata, y también a don Juan Luis Jiménez, del Partido de Liberación Nacional, con quien vamos a conversar sobre varios temas que son muy importantes de cara a este primero de mayo. Ayer conversábamos con tres de los candidatos del Partido de Acción Ciudadana o precandidatos a dirigir, a acceder a la presidencia del director legislativo. Hoy hablamos con representantes de la oposición, a ver cómo van a lograr articular. Sabemos que hay negociaciones bastante intensas. Don Mario, cuéntenos usted un poco cuál es la perspectiva, cómo ven ustedes de aquí al viernes, que es la elección de ese directorio, la posibilidad de un directorio de oposición. Buenos días. Muy buenos días, un gusto de estar y felicidades en este nuevo proyecto de SINAR. Me parece muy interesante, muy valioso. Todo lo que contribuya a promar opinión pública me parece valioso. Y, pues, esta es una semana muy intensa, muy activa, en la que tenemos conversaciones, digámoslo, muy constantes, sobre todo en una asamblea con nueve fracciones legislativas, en donde incluso algunas de esas fracciones ya tienen otra subfracción a lo interno, caso de movimiento libertario y algunas otras circunstancias que tienen que analizarse ahí. Esto nos va a llevar, esperamos, a diálogo, negociación de aquí al próximo viernes. Muchas veces estas cosas se definen hasta el mismo día de la elección, el mismo primero de mayo, algo que no descartamos en esta oportunidad. Así fue el primero de mayo pasado, el mismo día, en horas de la mañana, y después de un receso se fue resolviendo una decisión. Hemos venido tratando de generar un acuerdo con un bloque de partidos de oposición, un acuerdo que trata de generar un contrapeso contra lo que sentimos ha sido un primer año de gestión de un directorio legislativo, presidido por la figura de don Henry Mora, del Partido de Acción Ciudadana, lleno de desaciertos, una presidencia de la Asamblea Legislativa, que fue, digámoslo así, censurada por la Sala Constitucional ante la aprobación irregular del presupuesto ordinario de la República, que fue sancionada por la Sala Constitucional ante la restricción al derecho de información ahí en la Asamblea Legislativa, que está acusada ante el Ministerio Público por una situación de nombramientos irregulares de la entonces presidenta del Partido de Acción Ciudadana, que igualmente está acusada ante instancias laborales por presunta persecución sindical hacia la secretaria general del sindicato de empleados de la Asamblea Legislativa, lo cual ya evidencia un enorme desgaste, un desgaste que se proyecta a la Asamblea, que creemos no es conveniente, pero no sólo eso, sino que nos parece que no ha desarrollado la tarea fundamental de facilitar la construcción de la agenda nacional, que no ha usado todas las posibilidades que ofrece el Congreso y la presidencia de la Asamblea Legislativa para que algunos foros optimicen su trabajo. Tanto es así que durante este año prácticamente dos comisiones legislativas plenas, la primera y la segunda, casi no sesionaron. Un espacio muy valioso. El presidente de la Asamblea estuvo muy ocupado, distraído en temas administrativos o en otras cosas, pero no en la construcción de la agenda, en los acuerdos, en los puentes, en una serie de asuntos que nos parecen de trascendencia. ¿Estaría Juan Luis Jiménez Zucca, diputado del Partido de Liberación Nacional, ya amarrada a esa candidatura de Rafael Ortiz? A este momento… ¿A cuántos votos estamos hablando, Juan Luis? No, los 18 de liberación. Yo respondo por 18 votos de liberación nacional, que hemos logrado durante este año mantener una fracción unida, cohesionada, articulada y dispuesta a la negociación, al diálogo, a la convergencia, con relaciones con todas las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa. Como lo dijo Mario, ahora por primera vez nueve fracciones representadas en una Asamblea Legislativa, donde ha sido innovador las posiciones que hemos tenido cada uno de los jefes de fracción, en nuestras posiciones con relación a la agenda parlamentaria. Efectivamente, yo siento, y lo dije últimamente la semana pasada a raíz de una consulta de un periodista, que no se vale que en 150 días de iniciativa del Poder Ejecutivo hayamos aprobado seis leyes, seis leyes de las cuales de fondo y proyectos país Ruta 32 y el fideicomiso San José Caldera, el primer presupuesto extraordinario de la República y después un cambio en nombre de un cantón. Y ayer se estuvieron aprobando en primer debate una serie de autorizaciones que hemos denominado en la jerga legislativa una agenda chayote. Me parece que no hay liderazgo… Chayote porque es inofensiva. Inofensiva, sin embargo ha costado, ha costado llegar a lo que llegamos ayer, tenemos más de tres meses de estar trabajándola, hay algunas fracciones que vetan algunos proyectos insignificantes que son simples autorizaciones municipales de donar un inmueble. En fin, sentimos que la falta de liderazgo por parte del Poder Ejecutivo, por parte de la misma fracción oficialista en la Asamblea Legislativa, no ha permitido el avance de grandes proyectos nacionales donde cuando nos hemos sentado a negociar hay disposición de parte de las nueve fracciones. Don Juan Luis, ustedes han dicho que han hecho y lo han hecho una oposición responsable, que ustedes no iban a optar como partido por ningún puesto dentro del directorio legislativo para que fuera el gobierno el que tuviera que asumir la responsabilidad de todo lo que venga o lo que suceda y me parece que ha sido la oposición de ustedes. ¿No deberían en esa línea, considero yo, más bien apoyar la candidatura del oficialismo antes de hacer la oposición? Bueno, es importante destacar y comentar y hacer del conocimiento público para aquellos televidentes que desconocen. En Liberación Nacional tenemos dos acuerdos vigentes en este momento, firmes. Uno es que ninguno de los diputados ni diputadas aspirará a un puesto en el directorio legislativo y el otro es que no votaríamos por Henry Mora. Esos son los dos acuerdos que hay. Lo demás, hemos estado abiertos a la conversación. Si fuese Marcela Guerrero, ¿eventualmente lo apoyarían? Bueno, tendríamos que verlo en fracción. Sin embargo, hemos venido sosteniendo conversaciones la semana pasada informales todas. Ayer hubo una formal, pero de último momento no asistió el representante de la Unidad Social Cristiana. En consecuencia, la dejamos para el próximo miércoles a las 9 de la mañana. En Liberación estamos abiertos y, tal como lo dijo Mario, dispuestos a formar un directorio legislativo de oposición. Y lo que pasa es que ha sucedido que la unidad se ha mantenido en el sentido de que lo que prefieren es un directorio compartido y que también está el PAC. Eso no se logró ayer conversar, sino nada más fueron por encimita, donde don Rafael Ortiz se presentó y dijo que no estaba autorizado por la fracción porque algunos diputados y diputadas venían de camino a la capital. Pero eso quiere decir entonces que, Mario Redondo del Partido de Alianza Demócrata Cristiana, que ustedes apoyarían una candidatura también de Otón Solís. Bueno, yo tengo… Eso no suena. Mario Redondo sigue aspirando. Yo tengo afecto por don Otón Solís. Sí, nosotros no hemos desistido de esa posibilidad. Hoy un bloque más pequeño va a definir una posición con un planteamiento de una agenda concreta, cuál es nuestra visión de lo que creemos debe ser la Asamblea Legislativa, la tarea de la Asamblea. Y creemos que es valioso. Esta es una oportunidad cada año de que las fracciones legislativas pongan sobre la mesa su visión, su propuesta, su planteamiento. Y yo creo que a partir de ahí tenemos que construir. Lo que creemos es que obviamente, si los números no dan, va a haber que hacer alianzas con otros grupos, a lo cual nosotros estamos totalmente anuentes. Para decirlo de alguna manera, ayer hablábamos con compañeros de Renovación Costarricense y Restauración Nacional al mediodía y en la tarde. Nosotros consolidamos ahí un grupito de cuatro diputados. En algún momento habíamos hablado con don Otto Guevara y con doña Natalia Díaz. Ahí consolidaríamos un equipo de seis diputados. Y en esa línea estamos en la mayor disposición, preferentemente, a consolidar una alianza de agrupaciones… Opositoras. Opositoras, digamos. Y no geste el PAC. Y no, sí, sin el PAC, porque nos parece que la gestión del PAC no ha sido la más acertada, pero adicionalmente por una circunstancia. Y es de que es la necesidad de generar un contrapeso al Poder Ejecutivo, un bloque que sirva de contrapeso al Ejecutivo, no para obstaculizar, no para destruir. Por el contrario, déjenme decirles que en esta primera legislatura, y don Juan Luis no me dejará mentir, la mayoría de los proyectos trascendentes que se han logrado aprobar ha sido por gestión de los partidos de oposición, porque tuvimos un año con un ministro de la presidencia ausente del Congreso, con un diálogo prácticamente inexistente, con casa presidencial, con un gobierno sin un rumbo claro. De ahí que hemos sido las fracciones de oposición las que hemos tenido que empujar algunos proyectos como la ley de expropiaciones, como el crédito de la Ruta 32, como el fideicomiso San José San Ramón, como una serie de proyectos que se han aprobado ahí, y que ha sido mucho parte de iniciativa de los grupos de oposición. Creemos en la necesidad de generar un contrapeso que permita un diálogo más directo con el Ejecutivo, más franco en aras a ver si consolidamos una agenda nacional y le damos un rumbo a este país, porque nos preocupa que los costarricenses, quienes invierten, quienes generan empleo, sigan viendo alimentada una situación de incertidumbre. ¿Mantendría usted sus aspiraciones a presidir ese directorio legislativo o estaría dispuesto a ceder ante otras opciones? Yo las mantengo, pero obviamente no estoy aferrado a eso. Si hay una candidatura más viable que pueda concitar el apoyo de un mayor número de compañeras y compañeros, estamos en la… Como Rafael Ortiz. Me parece, te escucho decir mucho, don Rafael Ortiz, el mayor de los respetos para don Rafael, pero me parece que ni la unidad ha decidido por don Rafael Ortiz. Es por eso que no se ha logrado conjuntar, porque la unidad no lo ha decidido. Bueno, esto es muy interesante, porque nadie se ha decidido. Y lo más interesante es que los 57 diputados nos consideramos el voto 29. Eso es una nueva modalidad que ha nacido a partir de unos días para acá, de que todos somos el voto 29. Entonces, eso es parte también de lo difícil cuando se amarra, para amarrar ciertas negociaciones. Entonces, ustedes se dieron cuenta ayer, el PAC solo pudo nombrar el jefe y su jefe, su jefa de fracción. No se arriesgaron a nombrar el candidato a la presidencia. En la unidad social cristiana no han nombrado jefe y su jefe, y menos candidato, porque desde hace como más de un mes yo les había propuesto a la unidad que Liberación Nacional le daba los 18 votos y que ellos participaran por la presidencia del directorio legislativo. Duraron 20 días para dar una respuesta, en el sentido de que no aceptaban ir ellos en el directorio de oposición, sino que lo que querían un directorio compartido y con Liberación Nacional dentro del directorio, dentro de los tres propietarios, a lo cual nosotros hemos rechazado la propuesta. Ayer insistieron informalmente en algunas de las conversaciones que tuvimos en el cafetín y fuera del cafetín. En ese sentido, sin embargo, no pudimos llegar a una conclusión y seguiríamos las conversaciones durante el día de hoy y mañana. A ver, ¿qué sale? ¿Qué humo blanco sale de ahí? ¿Qué humo blanco? Se me ocurría que ese directorio de oposición nos están perfilando muchísimo de cara también a la propuesta de impuestos, sobre la cual está haciendo énfasis el presidente. Más o menos lo que hemos hablado es que no sea una distribución nada más de impuestos. Me parece, qué sé yo, ¿duro al paquete enfrentarlo? No necesariamente, no necesariamente. Sí, sí, en algunos temas, sí, es lo que decía. No se trata simplemente de ponernos de acuerdo en una distribución de puestos, que diga este va presidente, este vicepresidente, etcétera, sino, y es algo que estuvimos conversando el pasado viernes y hemos tratado de hablar, es tratar de darle una visión y un rumbo al Parlamento. El año pasado, el primero de mayo, uno siente que se dio una negociación que no pasó distribuirse puestos, porque ni siquiera tenían un acuerdo de qué proyectos se iban a aprobar, de cómo iban a votar con el presupuesto ordinario de la República, cómo iban a resolver. Incluso negociaron temas muy disímiles. El PAC negoció, por un lado, con la unidad a no levantarle el veto al Código, o a la reforma procesal laboral, y con el Frente Amplio negoció levantarle el veto a la reforma procesal laboral. Entonces, nosotros lo que queremos es definir un paquete de proyectos que nosotros digamos, bueno, estos son temas trascendentes que el país debe analizar particularmente. ¿Cuál? Dígame uno. Bueno, le voy a decir cómo mejoramos las destrezas para utilizar los miles de millones que tenemos para obra pública. Este país tiene aprobados una serie de pideicomisos y empréstitos. ¿800 millones es? Tiene, sí, 800 mil millones. 800 mil millones, perdón. 800 mil millones. Tenemos 23 préstamos para infraestructura aprobados. Con el BID son todos. No todos con el BID, hay otros con, creo que con el BESI, con el Banco Mundial, etc. El tema es que no estamos teniendo la capacidad para ejecutar esos recursos, y eso significa un gasto mayor en intereses, una insatisfacción de la población, y esos temas medulares como la reforma política. Hay una conciencia en los diputados… Y no es el régimen parlamentario. Porque hay una inquietud sobre si debemos avanzar a un régimen parlamentario que nos dé mayor gobernabilidad. Hay otros temas de trascendencia en materia de competitividad y generación de más y mejores empleos. ¿Y el tema de los impuestos? Una reforma educativa. Está la reforma fiscal, que es un tema que debe ser discutido, analizado, empezando por ella con lo que es racionalización del gasto y lo que se llaman reglas fiscales, que queremos tratar de aprobar reglas que pongan límite al gasto y que pongan orden en este país. Entonces, lo que queremos es tratar de definir un rumbo con claridad. Estos son temas esenciales de la Agenda Nacional. Aquí no se trata de llegar nada más a decir, nos ponemos de acuerdo en cómo se conforma el directorio y nada más. Y después, aunque sea un desorden todo el año, sino tratemos de ver si podemos concitar un acuerdo alrededor de qué temas queremos y podemos discutir y encontrar acuerdos alrededor de ellos. Todo un reto, ¿verdad? Lo más interesante es que cuando hablamos de Agenda Nacional, yo creo que eso es una correspondencia obligatoria del gobierno de turno. Y somos la oposición lo que nos hemos preocupado de esa gran Agenda Nacional, de ese gran acuerdo. Nosotros en Liberación Nacional le hemos presentado en tres oportunidades al señor presidente de la República cartas rutas sobre esa gran Agenda Nacional y no hemos recibido ninguna respuesta. Cuando es ex gobierno, cuando hay una participación de partidos como nunca en la historia en la Asamblea Legislativa y vemos la oposición queriendo ayudar y trabajar. Y pongo un ejemplo, Banca para el Desarrollo. Banca para el Desarrollo duró cinco años tramitándose en el gobierno, en el último año del gobierno de don Oscar Arias, todos los cuatro años de Laura Chinchilla, con la oposición férrea, destructiva del Partido Acción Ciudadana. Y del Movimiento Libertario también, ¿no? En parte por varios artículos. Pero qué interesante, llegamos nosotros el primero de mayo y en la famosa denominada Agenda 36, que cada fracción pone de acuerdo al número de diputados determinado número de proyectos, coincidió que las nueve fracciones, Banca para el Desarrollo se incluyó. Consideramos entonces las nueve fracciones representadas de que Banca para el Desarrollo era un proyecto estrella y lo sacábamos para que cada fracción pudiera introducir otro proyecto. Lo aprobamos en forma inmediata, conforme los trámites se dieron, y por unanimidad. Proyectos de esa naturaleza hemos aprobado como los contratos que en el pasado, en gobiernos de liberación nacional, tuvimos una oposición férrea. Hoy esa oposición por oposición no existe en la Asamblea Legislativa. En liberación nacional somos proactivos y queremos construir la Costa Rica que todos queremos, pero a veces se desperdician esas oportunidades. Muchísimas gracias a Juan Luis Merez Zucas del Partido Liberación Nacional y a Mario Redondo de la Alianza Demócrata Cristiana por acompañarnos aquí. Y nos vamos a ir a casa presidencial, ahora que ustedes están hablando del tema de presidencia, ya se encuentran nuestras colegas. ¡Gracias!